Hola amigos, bienvenidos a otro episodio con Nicole Rodríguez, de aquí, no sé ni cómo se llama este programa, bueno, el portal de Villegas. Hola, ¿cómo estás Nicole? Muy bien, ¿cómo estás tú Fernando? Muy bien también, dentro del estado de gravedad general de las cosas, estoy bien, estamos a unos días del plebiscito, tú tenías algo que contarme, no es de una tremenda significación histórica, política, no va a cambiar la historia de la humanidad, pero no deja de ser indicativo de qué clase de gobierno tenemos, entiendo, tiene que ver con el transporte, ¿no? Sí, bueno, un desorden que ocurrió durante toda la mañana del día miércoles, donde el gobierno nuevamente se enreda porque le solicitaron desde varios comandos del apruebo y de la convención constitucional, que va bastante ligada a los apruebos, fueron a dejar una carta en la moneda hace varios días solicitando este transporte gratuito para que fuera la gente a votar, además de acortar el toque de queda. Tú sabes que el día martes anunciaron que solamente para el día domingo hasta el lunes el toque de queda se iba a aplazar, cediendo a estas peticiones. Yo entiendo que el toque de queda es por razones sanitarias, ¿no? Injustificable a mi manera de ver, pero bueno, siguiendo la línea de argumentación del gobierno, entiendo que el toque de queda son por razones sanitarias que aún no han desaparecido, sin embargo, cede y acorta el toque de queda. Y luego quedó dando vuelta el tema del transporte gratuito, donde la ministra de Transporte, Gloria Jutz, sale diciendo lo que corresponde. No hay presupuesto, sí existen convenios que tiene el gobierno donde hay rebaja tarifaria y donde se ayudará a sectores más extremos, sectores rurales, para que se puedan acercar a los lugares de votación. Bueno, todo el día, toda la mañana del miércoles estuvo el vocero, estuvo la ministra del Transporte dando explicaciones y se enredaron porque finalmente sale el gobierno y los titulares que acompañan la noticia. O sea, no es que se analizó, sino que el gobierno cede, ese es el titular, el gobierno cede anunciando que el metro va a ser gratuito junto con el Merval y el Biotren. Bien, y entonces acá uno se pregunta cuánto queda del gobierno, yo sé más o menos lo que me va a decir. Y segundo, ¿no es populismo acaso esto? O sea, tanto que se habla de los análisis de que el debilitamiento de la democracia trae consigo a lo mejor una candidatura populista, populista. Bueno, esto no es populismo, ceder ante algo que no existía presupuesto y dan un argumento diciendo que van a sacar un presupuesto quizás de emergencia con este aporte para que el metro sea gratuito. Bueno, un enredo y el gobierno nuevamente termina cediendo porque la conclusión de, y para redondear lo que estoy diciendo, Fernando, le tienen terror a este plebiscito, le tienen terror que los culpen de que algo no funcionó, tienen terror, de lo que sea tienen terror a este plebiscito. Estoy como, estoy como esos reporteros que están en otro país, no sé si te has fijado que les dan la palabra y se demoran y se ponen a dar cabezazo. Bueno, no hay ninguna novedad en ninguna de estas cosas, el gobierno ha estado cediendo en todo, de hecho, el hecho que haya plebiscito es la sesión más grande de todas, esto viene siendo una cosa sin importancia. Tampoco es novedad que la oposición siempre está pidiendo cosas gratuitas, siempre está pidiendo perdonazos, siempre está pidiendo cosas gratis. Forma parte de su manera de ver la economía, forma parte de su manera de hacerse los amorosos con los votantes, son de una irresponsabilidad absoluta. El gobierno ya ni siquiera acaba de calificarlo de si se dio o no se dio porque, como te digo, a esta altura tan pelota, o sea, que se sacó un calcetín ahora, está del nudo de pie a cabeza, da lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Y déjame, a propósito del gobierno y de lo que va a ocurrir en tres días más con este plebiscito, recogiendo opiniones y preguntas de las personas y para hacernos cargo de esta confusión y de esta incertidumbre que hay en las personas en general, yo diría la gran mayoría. Incluso para quienes tienen definido su voto hay una confusión. Me llegaron algunas preguntas por mail y por redes sociales y me gustaría que acá las pudiéramos quizá no responder, pero sí analizar, porque finalmente demuestran el estado, el arte en el que estamos, el estado en que está la ciudadanía. El fin de semana pasado preguntaban las personas, por ejemplo, ¿qué estamos conmemorando el 18 de octubre? Todavía no lo entiendo, me ha dicho una persona. ¿Por qué tienen que salir los partidos políticos con conmemorar qué? Después, acuérdate que el gobierno y el presidente Piñera estaban preparando un discurso para el 18 de octubre y que varios aplaudieron que no lo dijera, porque no había nada que decir, finalmente. Entonces, en esta situación tan amorfa, donde tú tienes a partidos políticos el año pasado diciendo, sí, mira, la destrucción, terrible, pero, el pero, pero, es que hay tantas injusticias en el sistema, pero, en todo este maquillaje de la semántica para no quedar mal con los que estaban destruyendo el país, porque, hasta varios días después del 18 de octubre del año pasado, no habían demandas ciudadanas todavía, simplemente había destrucción. Incluso todavía algunos preguntan, bueno, ¿cuáles son esas demandas ciudadanas? Porque la izquierda le puso relato y dice, bueno, están insatisfechas con el modelo, cambiemos el modelo. Y el correlato de eso es, bueno, para cambiar el modelo necesitamos cambiar la constitución. Y eso, en eso creyeron los partidos políticos de izquierda y en eso nos han encaminado a todo. Pero la gente todavía se sigue preguntando, bueno, ¿qué pasó? Y a la falta de resultados judiciales, hay veces que existe una explicación legal, existe una explicación judicial. Y como hay escasos resultados judiciales, donde no hay protagonistas, donde no hay una cabeza, donde todavía no se explica cómo ocurrieron ciertos hechos que no se necesita tener inteligencia para decir, bueno, ¿cómo hubo coordinación en algunas situaciones? No en todas, en algunas, como por ejemplo la más emblemática, que es la del metro. Donde hay fiscales que para quizás disfrazar o disimular la falta de resultado, hablan de que hubo una reacción sin coordinación que al final de cuentas refleja una insatisfacción de las personas. Mira cómo responde un fiscal ante la escasa, quizás, investigación o escaso resultado. Entonces, hay un panorama muy confuso para las personas, para todos nosotros, en el cual no entendemos por qué estamos embarcados y para qué estamos embarcados en lo que va a ocurrir el domingo. Bueno, si alguien quiere conocer el detalle, qué es lo que pasó, cómo se produjo a lo largo del tiempo y por qué mecanismos tienen que adquirir mi libro en su reacción, porque ahí está. Ahora, el asunto es bastante claro si uno observa los hechos, como creo que los observé yo, y no solo yo, sino que otros también. La confusión nace, si es que hay confusión y no es mala memoria, que se le olvidó cómo partió todo. La confusión, si es confusión, nace de que casi de inmediato, de un día para otro, quizás en hora, se creó un mito fundacional, que es una explicación hechiza, oportunista, artificiosa, de los hechos, que rápidamente se empiezan a perder de vista, tal como ocurrieron. Una explicación hecha a la medida de ciertos intereses políticos en este caso. Y una vez que esa explicación llegue a existir y que todo el mundo la empieza a repetir como papagayo, los hechos mismos pasan al olvido completamente y se sigue repitiendo la versión del mito fundacional, el mito, porque es un mito fundacional del hecho, como si fuera una cosa que se vio, cuando en realidad nadie la vio porque fue una interpretación. Esto es como, me van a perdonar los cristianos, esto es como cuando se celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo vio subir a ninguna parte, ni siquiera a una escala. Se supone que subió al cielo, se celebra el día de la ascensión de nuestro Señor. Y si tú preguntaras, bueno, ¿cuándo ascendió y a dónde ascendió? ¿Quién dijo? ¿Quién lo vio? ¿Hay fotos? ¿Hay firmas? ¿Huellas digitales? No, eso es lo que dijeron los evangelistas en un momento como 50 años después. Y se convierte en parte de una narrativa religiosa que tú no la vas a empezar a discutir después con esta cosa tan vulgar como es simplemente ir a la realidad, a los hechos o a los posibles hechos. Se crea esa versión y se acabó. Acá se creó la versión de la explosión de las demandas sociales. Cualquiera que tenga medio dedo de frente comprende que no pudo haber simplemente una explosión de demandas sociales tan organizada que quemaron simultáneamente todas las estaciones del metro para no ir a otros hechos que ocurrieron al mismo tiempo, que suponían grupos organizados, que suponían materiales, suponían una organización previa, suponían, en otras palabras, una planeación insurreccional. Que luego, por supuesto, es otro fenómeno, pero eso ya es marginal. ¿Y quiénes celebran esto? Bueno, los interesados en echar abajo la sociedad tal como la conocemos. Ni tú, ni yo, ni yo creo que la mayoría del país celebró ninguna cosa el 18 de octubre. Pero la gente que participó en eso, que aplaudió eso, y que ya se olvidaron de los hechos, sino que ya se les pegó esto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en este caso la explosión social, la celebran porque consideran que fue el primer paso hacia la construcción, no sé de qué, una sociedad alternativa. Espero que no sea el socialismo, o el socialismo, o el chavismo, o el populismo, o el modernismo, o el progresismo, ponle los nombres que quieras. Eso es. Y la confusión nace del olvido, nace de que se instaló este mito fundacional, y nace de que hay muchos interesados en mantener ese mito. No solo la izquierda, sino que el gobierno. Porque para el gobierno era muy penca decir, ¿saben qué más? Hay una insurrección. Lo dijo el propio presidente en su primera intervención. Recuerda, dijo, hay un enemigo implacable, etc. Pero les dio un poco de vergüenza decir, y ante ese enemigo implacable no nos atrevemos a hacer nada. Entonces, era mucho más digerible decir, es que hubo una explosión ciudadana. Por supuesto, ¿qué vas a hacer tú contra los ciudadanos? Si los ciudadanos salieron a manifestarse quemándolo todo, ¿qué vas a hacer tú? Si son mis compochiotas, no les puedo hacer nada. Así que los dejo. Entonces les convenía al gobierno. Era mucho más aceptable. Y a partir de ese mito, viene el segundo capítulo. La agenda social. Es cuestión de hacer memoria. Luego, en esos mismos días, creo que en menos de una semana, el gobierno aceptó esto que hasta ese momento era una tesis, una tesis más o menos delirante de la izquierda de hacer una nueva constitución. Y se convirtió en una realidad porque el presidente y su círculo de gente atemorizada, por Dios, que estaban asustados, deben haber pensado que iban a descomprimir la situación. Y lo que hicieron simplemente fue encarrilarla a lo que vamos a vivir este domingo. Y más adelante. Dos años más. O sea, movió una agujita en la estación y el tren inició un recorrido que va a tomar, que ya lleva un año, y otros dos años más, y quién sabe lo que venga después. Claro. Eso es. Te agrego algunos datos, y esto entre paréntesis, a propósito de esa frase del presidente de Estamos ante un enemigo poderoso. ¿Por qué? Porque salieron varias publicaciones durante la semana de cómo fue influida esa frase con un informe de inteligencia del ejército que hablaba de la injerencia extranjera. Y luego ellos mismos no han podido, me refiero desde el gobierno, no han podido apoyar esa tesis y luego tampoco tuvieron mayores insumos, por lo que uno lee, a lo mejor es información privilegiada que uno no sabe, por lo que no han podido apoyar la tesis de los primeros informes de la inteligencia del gobierno. Bueno, exactamente, yo creo que fue un resultado ese octubre entre una clase política que aprovechó una situación de violencia para poder avanzar en su propia agenda y además un Estado incapaz de controlar esa violencia. Pero hay una frase que me gustaría revisar contigo, Fernando, porque el gobierno se ha encargado de repetir una y otra vez que finalmente ellos optaron por una salida institucional o una salida democrática a este grave problema de las demandas ciudadanas, cuando nosotros lo leemos como el grave problema de la violencia y la destrucción, pero bueno, y que optaron por esta vía institucional. Y yo me pregunto, bueno, pero hay muchas vías institucionales. ¿Podrían haber controlado con las instituciones que la democracia le da al gobierno? ¿Podrían haber controlado la violencia? ¿Podrían también haber llegado a un acuerdo con los partidos políticos para implementar una gran agenda de reforma a las situaciones puntuales que las personas consideran injustas, como por ejemplo la salud que es pública o por ejemplo las pensiones, las famosas pensiones? Bueno, pero ellos hablan de esta salida institucional y ellos crearon una nueva institucionalidad para salir. El plebiscito es una salida creada, los mecanismos para elegir a los constituyentes es una salida creada, pero bueno, ese es el relato que ellos están instalando en esta salida constitucional. Y a mí me parece más bien que la salida institucional famosa que el gobierno está tratando de instalar como relato y además como legado, porque ese es el legado que están construyendo en el gobierno, es una salida para salvarse ellos. Fue para salvar el gobierno, no para salvar la democracia, fue para salvar también y tener apoyo de los partidos políticos del Congreso que no le prestaron apoyo en su gran mayoría desde el inicio de este gobierno. ¿Y por qué te menciono esto? Porque prepararon un documento con Cancillería para poder hablarle al resto de los países a través de las embajadas, donde relatan lo sucedido en octubre y destacando que Chile ya regresó a la normalidad y al camino institucional a través de este plebiscito. Y yo digo, bueno, a lo mejor diplomáticamente pueden funcionar estos documentos, pero en realidad uno tiene que entender que salir al exterior a hablar del camino que está tomando Chile es más bien por un tema de economía, de atraer inversiones, de que no piensen que Chile es un país que no es adecuado para instalarse o por último para que ayude a salir de la crisis económica. Bueno, pero el mercado lo toma de inmediato. O sea, el hecho de que nos vuelvan a calificar con mayor riesgo como país, que fue la última calificación de FIT, que por lo demás no es un número simplemente, es para nuestros auditores, significa cuando nos rebajan en la calificación que nos cuestan cientos de millones de dólares por mayores intereses. Somos un país más caro porque somos más peligrosos, así de simple. Y entonces, cuando uno ve los índices, cuando uno ve los índices de la bolsa, cuando uno ve cómo salen los dólares, cómo la gente está buscando, bueno, no hay relato que pueda contraponerse a la realidad. Y la realidad es que somos un país hoy donde las inversiones están corriendo riesgo, si lo puedo poner desde el punto de vista. Bueno, después del primer capítulo que escribieron en los primeros días de octubre con el mito fundacional, todo lo demás venía por añadidura. ¿Qué iba a decir el gobierno después de eso? Iba a decirle al mundo, miren, nos morimos de susto, nos hicimos en la ropa, nos hicimos caca de susto y entonces cedimos todo. ¿Iban a decir eso? No, pues tienen que seguir con una versión edulcorada, un poco como esas versiones del país que dan los folletos de turismo, todo estupendo, unas fotos preciosas, tú no vas a ver nunca una foto donde se ve una población miserable, los edificios de Las Condes, uno lo puede ver en YouTube, estas visiones beatíficas de Chile que se hacían hasta hace unos 4 o 5 años atrás. Entonces eso es bastante explicable. ¿Cuánto aquí hubieran podido encontrar otra salida institucional? Yo no creo, fíjate, Nicole, porque el asunto era tan grave que tú no ibas a contentar a esa gente, que no eran simplemente aprovechadores de lo que estaba pasando, sino que fueron parte de lo que estaba pasando. Parte de lo que estaba pasando, o sea, actores activos en un grado o en otro. No necesariamente andaban todos con caje de fósforo prendiendo fuego, pero fueron parte, no son simplemente oportunistas. Algunos sí, pero la izquierda como conjunto tiene muchas expresiones, pero opera como un solo cuerpo. No le iban a estar aceptando al gobierno a esa altura, en medio de un país en llame, con un gobierno que le temblaba las cañuelas. Oye, bueno, ya reformemos tal cosa, tal otra. Pidieron todo y obtuvieron todo. Ellos jugaron bien su mano. Jugaron su mano, o sea, dijeron, ya, pues, su opuesta y el triple. Muéstrame sus cartas. Y el gobierno hizo lo que hace una persona. Bueno, votó las cartas a la mesa nomás, pues, y entregó todo. No había ninguna cosa. La única alternativa habría sido algo imposible para este gobierno. Habría sido reprimir con los recursos que entrega la ley. Y eso habría significado, Nicole, derramamiento de sangre por el nivel que las cosas estaban. Porque no era meramente una marcha de estudiantes, una cosa así. Habría significado muertes. Y este gobierno, y no solo este gobierno, sino que muchos gobiernos hoy en día, incluso el gobierno chino, increíble, por razones de largo aliento, por la fuerza que ha tomado en los discursos sobre los derechos humanos, por razones de progreso, o de confusión mental, o de avance en la humanidad, o por las razones que tú quieras, ya no es como antes tan fácil decir, ya, pues, salgan a reprimir a esos tipos si es necesario, como pasaba antes en Chile. Los carabineros salían con el Mauser. Tú eres mucho más chica, así que tú no lo viste. Los carabineros salían con un Mauser. O sea, se suponía que en cualquier momento podían usar fuerza letal. Ahora se discute si pueden usar el guanaco, si pueden usar, le sacaron hasta las lumas. Vivimos en una época en que tú no puedes optar, salvo ya que el país esté viniendo abajo, supongo que ahí se tendría que usar la fuerza letal. Pero como tú no la podías usar, como incluso lo que hizo la fuerza policial en esos días. Fue inmediatamente criticada por todos estos personajes de los derechos humanos nacionales e internacionales, acompañados por la prensa que está totalmente entregada a ese bando hace rato. Entonces, el gobierno no tenía otro camino que rendirse. Para haberse no rendido y haber dicho, sí, ok, vamos a usar fuerza, la que sea necesaria, tú necesitas otras personas en la moneda de los que estaban ahí. Tanto Piñera como Espina, que estaba muerto de susto en esa primera conferencia que dio, estaba pálido el pobre hombre. Toda esa gente, todo ese mundillo de la moneda, eran como Piñera, eran el tipo políticos que crecieron en estos años, que no son capaces de hacer eso, se mueren de susto. Están espiritualmente dominados por el discurso ajeno, por el discurso de la izquierda, por el discurso del progresismo. Tú no les podías pedir que se comportaran como se habría comportado, no sé, algún que se hubiera comportado Pedro el Grande, o Charles de Gaulle, una cosa así. Sí, se comportaron como la clase de políticos medianos, tibiones y cobardones, que se han criado en estos años bajo la férula de este discurso. Así es que, viéndolo por ese lado, ya que no teníamos a Charles de Gaulle, ni teníamos a Pedro el Grande, se tenían que rendir. Y eso fue lo que hicieron. Y se siguen rendiendo hasta en detalles como el que tú mencionaste al principio con el tema del transporte. Está en eso. Pues ya se convirtió en una costumbre de rendirse. Les es cómodo. Total, ya se bajaron los pantalones y los carzoncillos. ¿Qué tanto? ¿Qué importa? ¿Qué tanto? Y déjame ahora ponértelo del lado de la izquierda que tuvo la reforma constitucional y el cambio de la Constitución, incluso en varias candidaturas presidenciales. Entonces, uno podría haber previsto que tenían un plan, que saben lo que quieren hacer con la Constitución. Bueno, y resulta que mañana, yo creo que hay algunos partidos que sí la tienen, pero cuando uno revisa las campañas de la franja electoral, que por lo demás terminan hoy día jueves, y uno se da cuenta el nivel de confusión y el nivel de abstracción de las campañas y de cómo, en vez de colaborar con información, han confundido más aún a las personas. Y ahí uno suma una serie de reivindicaciones que no van, además, escritas en las constituciones en general, donde se habla de esperanzas, de sueños, cosas muy abstractas, muy superfluas. Uno se da cuenta también que ellos mismos no saben qué van a poner en la Constitución. Yo creo que ahí está. Yo creo que quizás no sea así, Nicole. Yo creo que ellos saben perfectamente, pero una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno dice al público, que tiene una cierta limitada capacidad de comprensión, que quiere escuchar determinadas cosas. Recordemos que el propósito de la izquierda es ganar este plebiscito, haciendo que la gente sienta que con esta nueva Constitución sus vidas van a cambiar para mejor. Entonces, como cualquier publicidad, Nicole, se exagera incluso a ese semente, ¿no es cierto? Como esa publicidad en que aparece una niña preciosa usando un producto para insinuarte que si tú usas ese producto, que sea una defesión, te va a convertir en la niña bonita. Entonces, no es que tengan confusión, simplemente esa es la naturaleza de la publicidad que hacen de su producto para obtener el máximo, tal como ellos lo calculan, de respuesta positiva de los consumidores en este mercado político. Pero ellos tienen su Constitución perfectamente terminada, Nicole. La tienen terminada. La tienen terminada del primero al último capítulo. Lo que quieren en materia... Te puedo decir uno por uno todas las cosas que quieren cambiar. Desde luego, el Tribunal Constitucional lo guardan del mapa, cambian los quórums, le dan un infinito más poder a las mayorías, incluso transitorias, generan una serie, le ponen más trabas todavía al presupuesto y a la manera de gestión de las Fuerzas Armadas. ¿Te quieres que te sigas? Es una montonera de puntos, pero no son tan digeribles para el público si nos presentaras así. Aparte que el público se aburriría de escuchar una razón tras otra. Entonces, ofrezcámoles la vida eterna a cambio del apruebo. Mucho más fácil, no hay ningún problema. Eso es. Si saben lo que quieren, siempre han sabido, lo saben perfectamente y no creerás tú que organizaron todo lo que organizaron sin saber cuál era su propósito final. Si esto es como una operación militar, tú organizas las tropas de cierta manera para obtener un resultado. No porque sí. Así que los únicos confusos aquí, si hay gente confusa aquí, es el público y por supuesto tus colegas. O sea, que están confusos. Algunos son simplemente unos cínicos, otros se compraron hace rato en las teorías progresistas, que no está claro en qué consisten realmente. Y otros son... Bueno, mejor callo. Mejor callo. Callo, mejor. Efectivamente, lo que tú dices es lo que la gente que ha estado más instruida en el proceso es lo que piensa. Las constituciones en general no son programas de gobierno. Las constituciones son para regular los poderes del Estado. Son para ponerles límites. De hecho, las constituciones, las buenas constituciones son para proteger a los ciudadanos de los poderes del Estado que pueden terminar asfixiando a la libertad de las personas. Protegen la libertad. No tiene que ver con reivindicaciones. Y acá se... Porque se mezclan algunos conceptos cuando se le echa la culpa a la ineficacia de nuestro Estado, a la ineficacia de los políticos que han hecho clientilismo de los servicios públicos. Se echa la culpa de la Constitución como si fuera la Biblia para poder dictar las políticas públicas cuando todos sabemos que no es así. Y esto me lleva a algunas preguntas a propósito de un Twitter de Boric por otro tema cuando hablaba de que el domingo va a realizarse el plebiscito más importante de la historia de Chile. El que va a tener más épica. Y algunos analistas determinan que el domingo independiente... Bueno, todos creen que va a ganar la prueba, pero que el domingo es el fin de un ciclo. Es el fin de un gobierno. Bueno, el gobierno terminó hace rato. Es el fin de una manera de hacer política o es el fin de algo. ¿Y será realmente el plebiscito más importante de la historia de Chile? No lo sé. Te contesto lo que yo creo humildemente después de este primer bloque comercial. Estimados amigos, si usted tiene una empresa y un, qué sé yo, una oficina profesional y quiere que no llegara una mañana y encontrarse con quien lo desvalijaron, le propongo que se contacte con B2B Tech que ofrecen soluciones de seguridad muy integrales, diseñan e instalan cámaras de seguridad en los lugares estratégicos, las salas de monitoreo y todas las demás para fernales electrónicas que permite que usted pueda, cuando abandona su oficina, cuando abandona su empresa, irse tranquilo a la casa sabiendo que no van a poder nomás. Entonces, B2B Tech, los datos están a mi izquierda, no espere que lo roben, no espere que lo desvalijen, póngase, este es el caso en que vale la pena ponerse el parche en telería, B2B Tech y para los personajes de nuestro país que viajaban mucho por avión, que tienen un montón de kilómetros o millas acumuladas, les sugiero que las cambien por plata lo antes posible porque en cualquier momento las empresas eliminan lo que usted acumuló y usted queda en cero y perdió todo eso. Para no perder nada, entre acá kmmillas.cl y le van a comprar su millaje. Mire que simple, kmmillas.cl estimados amigos, convierta esa cifra abstracta de miles de kilómetros que a lo mejor ya están desapareciendo o van a desaparecer pasado mañana en plata. Y si usted tiene o va a tener pronto un tema, un litigio laboral o alguna complicación laboral que implica pasar por un tribunal, le sugiero que se ponga en contacto con GMS que es un bufete me dicen que se dice de abogado especialista en temas laborales. Todos los aspectos de un tema laboral, todos, 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 todos. Ellos son especialistas, conocen el asunto en todos sus ángulos y por lo tanto corresponde ir armado con las mejores armas a un litigio legal. GMS formado por Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa y volvemos con Nicole. Tú me preguntabas o más bien me planteabas el tema porque quién soy yo para responder preguntas. Si este va a ser el plebiscito o la constitución del siglo, una cosa épica. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera qué va a resultar este domingo porque yo no estoy tan seguro de eso de que gana la prueba. Como han estado machacando insistentemente incluso agencias de publicidad que uno no sabe. O sea, agencias de investigación que uno no sabe si son agencias de investigación o agencias de publicidad. Pero va lo mismo. Gane quien gane. Pero vamos a suponer que gane la prueba para poner la cosa más cruda. Si esto va a significar un cambio en la historia de Chile va a haber que examinar cómo se desarrolla el proceso. los grandes procesos históricos tienen un origen por supuesto pero en ese origen no está todavía todo el desarrollo porque puede pasmarse a mitad de camino o se puede paralizar o sea, pasmarse o puede ir por otro lado o puede efectivamente significar un cambio de gran magnitud. Ustedes, yo les sugiero a los interesados nuestros temas que estudien desde la historia del Chile del siglo XIX porque hay hubo varias constituciones que fueron muy peleadas muy discutidas además. Vean ustedes si fueron significativas o no. Hubo algunas constituciones que no lo fueron porque duraron repoco así que no pueden ser significativas. Otras establecieron efectivamente parámetros que determinaron cosas que a su vez determinaron otras cosas que a su vez determinaron eventos muy posteriores que tienen su origen por lo tanto en esa constitución. Pero no sabemos todavía cómo se va a desarrollar esto si acaso gana la prueba cómo se va a desarrollar en estos dos años si efectivamente la izquierda va a lograr imponer la constitución que ya tiene en lista si no va a ser transformada en el camino si no van a ocurrir eventos a mitad del camino inesperado desde que lleguen los ovnis hasta una guerra nuclear o cualquier cosa pueden pasar muchas pero muchas cosas en dos años debiéramos ya sacar lección Nicole por lo que hemos vivido cómo las cosas cambian pero inesperadamente y brutalmente piensan la pandemia así es que claro pero ese es el discurso de Boris y la izquierda quieren además de todas esas mentiras que dicen de que tu vida va a cambiar al otro día para mejor le quieren dar un aire épico esa zona es más bonito lo adornan más es crema pastelera el cambio épico el país entero así un poco como esos murales así mexicanos con un pueblo mirando hacia el cielo avanzando con sus palas con sus cuestiones eso es un cuento de ara ellos quieren ser protagonistas de una historia de Chile que se sienten que no han escrito entonces así es la política siempre quieren estar con la firma con la foto claro quieren ser grandes personajes y son bastante menores en realidad lo que comentaba ayer en el programa que si uno mira los personajes políticos de hoy que son candidatos a la presidencia nada menos por los que eran candidatos cuando yo era cabrón chico hay una distancia abismal entonces el propio Carlos Marr decía que la historia se escribe dos veces primero como tragedia después como comedia y yo creo que podemos aplicar eso también a los personajes de la historia hay momentos en la historia en que hay grandes personajes para el malo para el bien malos malos como Stalin como Hitler buenos buenos como Churchill como Lincoln y hay otros momentos en que los personajes son diminutos son personajes de segunda línea son partiquinos son coristas son mataclanas son realmente para la risa y así que ver a personajes que son de esa categoría tratando de convertirse en personajes épicos resulta divertido la verdad tú hablabas del proceso del proceso en el que podríamos entrar con el apruebo y me acordé de una carta que escribió el ex secretario nacional de planificación de Ecuador recordemos que este tema del cambio en la constitución ha sido parte del relato político de la izquierda latinoamericana por eso también se cambió la constitución en Colombia en Bolivia en Ecuador para qué hablar de Venezuela entonces él da el ejemplo de qué ocurrió en el proceso del cambio de constitución en Ecuador él también fue un ex constituyente que estuvo ahí y dice que los resultados al final terminaron siendo tremendamente peligrosos esto fue el año 2007 para que se ubiquen en la época dice que al final la constitución de Ecuador ya les voy a dar un dato que pasa a ser chistoso se constituyó en un catálogo gigante de derechos sociales que nunca se han podido garantizar y en parte no se han podido garantizar porque para garantizar derechos sociales un país tiene que crecer un país necesita economía sin eso olvídense de los derechos sociales dice que aumentó la frustración que creó una mentalidad además paternalista con el estado y que en el proceso se frustró mucho la participación ciudadana que es lo mismo que va a pasar acá ya que cualquier tipo de constituyente sea mixta o 100% constituyente va a terminar siendo de los partidos políticos sus candidatos que no pueden presentarse a reelección en el congreso o ex ministro o ex algo y da un dato que me parece relevante y dice que además en Ecuador el texto escrito tuvo una tremenda influencia que ellos además denunciaron una influencia extranjera de la izquierda radical venezolana española y latinoamericana y al final el único aparte de ese gran listado de derechos sociales la constitución de Ecuador terminó con el debilitamiento de los poderes de equilibrio de los poderes políticos con en el caso de ellos con mayor poder para la presidencia y ampliando la cantidad de cargos que puede nombrar el propio presidente entonces terminó en nada terminó en gobiernos de izquierda terminó en una historia que no ayudó al pueblo ecuatoriano y me acordé aparte de los derechos sociales que esto te lo quería contar como anécdota pusieron en la constitución el hecho de que para Ecuador el deporte competitivo iba no lo estoy diciendo literal para que no me lo tomen literal no está redactado así pero le hicieron un párrafo aparte al deporte en que Ecuador finalmente se iba a convertir en una potencia deportiva ustedes me pueden decir desde el 2007 en adelante cuál es el cambio de los deportistas en Ecuador al contrario si uno habla con algunos de ellos te dice bueno recursos nunca más llegaron bueno esa es una de las historias de un país cercano al nuestro que ya vivió este proceso así como varios colombianos también han contado la historia de cómo esa larga lista de derechos sociales terminó judicializándose y llegando a nada bueno ahí hay una tradición latinoamericana que se remonta a la época en que éramos colonia del imperio español esta creencia que era muy hispana y esto a su vez se relaciona con otros procesos históricos de pensar que la realidad tú la puedes determinar escribiendo un decreto en esa época decreto del rey por ejemplo cuando estaban los temas del tratamiento de los indígenas que denunció este sacerdote que escribió una historia general de las indias etcétera no me acuerdo algo con TIR Molina el cura no sé cuánto bueno entonces el rey dijo sí pues en realidad los tratan muy mal y escribió un millón se hicieron mollones de decretos que por supuesto no llegaron a ninguna parte porque las fuerzas económicas las costumbres etcétera eran mucho más potentes que cualquier decreto y en Latinoamérica continuamos con esto del papeleo de creer de que los decretos que las leyes que las constituciones van a cambiar en la realidad y caemos y caemos de ahí caemos en el cantinflismo fíjate que al revés en la cultura anglosajona donde el palabreo vale menos que lo que tú haces la constitución americana no ha sufrido ningún cambio salvo algunas enmiendas en Inglaterra en algunos países Inglaterra en realidad no tiene ni siquiera una ley igual formalizada como doctrina en un código sino que es consuetudinaria son los precedentes legales etcétera pero funcionan perfectamente no vamos a cambiar el modo de ser de este continente lastimoso y para la risa que es Latinoamérica incluyendo Chile con su cultura de la desproligidad de la pereza del parasitismo de la depredación y de tantas cosas que son las que realmente hacen que un país crezca o no crezca no la vamos a cambiar redactando algunas elegancias en un libraco que solo va a servir en lo práctico para darle más poder a los políticos o sea para que hayan más sinvergüenza robando de las arcas fiscales para decirlo derechamente ¿no es cierto? cada vez que meten mano en los señores políticos para cambiar la vida nacional lo único que resulta de eso es que se genera una nueva capa burocrática mira todos los ministerios que se han creado en los últimos años hay un problema con los derechos humanos creemos una cuestión de los derechos humanos hay un problema con el medio ambiente generemos un ministerio en el medio ambiente ¿cuál es lo cierto? 400 tipos más cobrando sueldo entonces obviamente que no va a mejorar la vida de este país el cambiar la constitución de este país para mejorar tendríamos que repoblarlo parece no sé tendríamos que tener esta costumbre tendríamos que tendríamos que empezar a trabajar en serio los estudiantes tendrían que empezar a estudiar en serio la gente tendría que empezar a ser honesta tendrían que pasar un montón de cosas que no tienen que ver ni con la constitución ni con las leyes con la constitución y con las leyes no vamos a cambiar absolutamente nada mira las leyes que se emulgaron hace unos meses o años atrás no mucho tiempo sobre la violencia intrafamiliar y los infelices los curados los picados los pencas los resentidos le siguen pegando a sus señoras ¿qué cambió? de repente agarran a uno y lo llevan preso eso es todo eso no cambia nada eso no cambia nada no cambia la violencia intrafamiliar una ley un ministerio y 400 funcionarios ahí tamboreando en un cacho esperando que les llegue una denuncia te agrego un dato que me parece relevante tanto que que se compara a los estados y nos comparamos con países europeos y varios de la centro izquierda o de la izquierda propician que Chile debe tener un estado benefactor un estado bienestar bueno ninguno de los países europeos que tuvo estado bienestar que por lo demás quebraron y tuvieron que retroceder en varias políticas públicas ninguno de esos países para poder implementar esas políticas públicas cambió la constitución ni Holanda ni Suecia ni España ninguno cambió la constitución simplemente implementaron políticas públicas las cuales el estado se hacía cargo de mayormente de una red de prestaciones entonces creo que acá se confunden varios conceptos así como echarle la culpa al estado subsidario cuando el estado subsidario finalmente lo único que dice no es que no te garantice la salud no te garantice la educación y la vivienda lo que dice el estado subsidario en el fondo es que para poder hacer esa prestación también permite que intervengan los privados entonces hay que decir las cosas claramente y acá esta confusión de concepto o este relato en el cual se le echa la culpa a la constitución y como está escrita por la falta de eficiencia en las políticas públicas le viene muy bien a la izquierda con esa falta de relato en todo caso yo creo que tenemos el estado benefactor más grande del mundo hay 500.000 empleados públicos en este país ¿te parece poco beneficio? casi un millón sí claro si se trata de eso yo te aseguro que si no es verdad no estoy bromeando si tú comparas los beneficios que entrega a Suecia comparado con el beneficio que significa que en Chegar le pega 500.000 personas de las cuales la mitad son parásitos la otra mitad bajan porque no estoy diciendo que todos los empleados públicos no hacen nada claro que no pero hay una proporción importante que se va acumulando y quienes saben mejor que nadie de eso Nicol son los propios empleados públicos que trabajan o sea inamovible este es más que subsidiario este es un estado benefactor pero a todo cachete y en todo caso no veo por qué se ha instalado esta idea de que el estado te tiene que garantizar ninguna cuestión lo único que tiene que garantizar al estado es que las leyes funcionan y que hay orden público que no va a haber un tipo que en la calle te pegue un palo en la cabeza y te saca la plata sin que pase nada ¿por qué te tiene que garantizar cosas que tienes que obtenerlas tú con tu esfuerzo? yo no he creído nunca en esta teoría de los subsidios de los beneficios que te entrega esa enteleque llamada estado para empezar a hablar pero si de eso se trata ya que se instaló puta tenemos en el estado benefactor más grande del planeta de la galaxia oye déjame pasar a una breve pausa comercial como dicen vamos con la pausa bueno amigos para sus papeles en notaría ya saben no tiene que instalarse horas de horas simplemente prende el computador entra a la página notariospec.cl y list taylor ahí usted anota el papel que necesita le van a pedir los datos requeridos para eso usted paga con su tarjetita esa información va a dar a una notaría la que usted eligió la que está más cerca de su casa lo llaman a lo mejor en una hora a lo mejor en un rato a lo mejor el día siguiente en la mañana y todo lo que usted tiene que hacer es ir firmar e irse tiempo de espera tres minutos dos minutos cuatro minutos en vez de tres minutos tres horas cuatro horas cinco horas nada puede ser mejor notariospress.cl estimados y para lavar para lavar su ropa bien lavo club amigos laven bien su ropa con un producto que además no le va a molestar la piel que es biodegradable que es hipoalergénico yo se lo digo yo soy alérgico usted ven como me bajo apretando la nariz porque me empieza a picar todo yo soy así porque según aquí en mi familia tú sabes Nicole creen que yo vengo a otro planeta y todavía no adapto bien a la atmósfera de acá no solo tu familia cree esto bueno entonces lavo club le está entregando un detergente que tiene todas estas ventajas que vienen en un envase de 10 litros que le dura mucho tiempo se lo llevan a la casa se lo reponen en la casa y además ahora usted tiene la posibilidad de adquirir un suavizante con un rico aroma para que la ropa quede impeque y si usted es empresario o empresaria y ya sabe por lo tanto que su empresa siempre tiene problemas en la sección gestión gestión de plata bueno tantas cosas la contabilidad contaduría personal el pago de los cotizaciones el pago salario millones de cuestiones siempre hay problemas y eso es porque está mal organizado su gestión probablemente hubo un momento constitucional digamos que se organizó algo que produce sus efectos con el tiempo y a veces uno no se da ni cuenta y su empresa funciona con el freno de mano opuesto póngase en manos de controller una empresa creada para examinar su sección de gestión con los instrumentos más avanzados de la informática en términos de análisis de flujo y de matrices y una serie de cuestiones matemáticas muy complicadas y las personas que crearon este asunto controller tenían 20 años de experiencia en empresas internacionales así que le aseguran que le van a pasar los rayos X por su empresa ellos tienen planes para pequeñas medianas y grandes empresas póngase en contacto aquí están los contactos que está esperando hombre señora por dios hombre llámelos póngase en contacto y vuelvo con Nicole si solo otro de los mitos con respecto a cómo falla el estado se publicó hace pocos días a través de la Tax Foundation que es una fundación que se dedica a analizar los impuestos en los distintos países y en este caso Chile salió entre los países con los impuestos menos competitivos y solo superado por Italia ahora cuando dicen impuestos menos competitivos no voy a profundizar en todo lo que dice el estudio no se trata de que Chile tenga pocos impuestos significa que toda su malla impositiva hace que Chile sea un país difícil de invertir y sea un país muy entrabado para poder innovar y meter dinero dice que Chile finalmente se ha convertido en uno de los países con mayor carga impositiva de la OCDE entonces pregunta bueno ¿y dónde quedan todos esos impuestos si nos comparamos con los países OCDE? ¿dónde están? ¿en qué se gastan esos impuestos? bueno ahí está el famoso tema del Estado chileno y sus políticas públicas con esas tú lo has hablado miles de veces con ese monstruo gordo que se come todo lo que nosotros trabajamos tú sabes que parte del estudio indica no este pero otro indica que un chileno promedio trabaja tres meses tres meses para pagar el total de los impuestos que tiene que trabajar y una persona de alto ingreso cinco meses estamos hablando cinco meses de doce meses se trabaja solo para el Estado chileno y como me decía un amigo con el cual tocamos este tema también muchas veces uno hasta podría aceptar pagar impuestos altos si uno hubiera un buen resultado como ocurre precisamente con esos países que tú mencionaste esos países escandinavos donde la gente paga harto estuve estudiándose el otro día los países escandinavos no sé en este momento exacto pero durante muchos años los impuestos iban más más de la mitad de tus ingresos pero eso realmente se manifestaba tú lo podías ver y quedar tranquilo de que esa plata efectivamente estaba ayudándote a ti también en forma indirecta porque lo que gasta el Estado te va a redundar a ti también de un modo o de otro pero cuando hay una zona oscura cuando uno tiene la sensación que más que sensación es una convicción de que gran parte se está gastando en salarios de personal de más o se está gastando como ya has investigado y creo que se publicó hace un año medio año en iniciativas estatales que no funcionan que fracasan 300 400 emprendimientos llamémoslo estatales que no que simplemente el emprendimiento consiste en pagarle salario a los tipos que están para ese emprendimiento cuando uno se da cuenta de lo penca que es de las cosas que entrega el Estado entonces se hace difícil pagar cualquier plata o sea hasta la cantidad más pequeña ya molesta porque dices tú esta plata yo me saqué la cresta para trabajar me levanto temprano leo 25.000 millones millones de opciones para hacer un programa estoy pensando en mí ahora y pago bastante impuesto y ¿de dónde va esa plata? para pagarle el sueldo al señor Gabriel Boric para pagarle el sueldo a Florita Motuba para pagarle el sueldo a cuántos cientos de miles de empleados públicos que están calentando sillas para programas que no funcionan entonces me da la tapa y a los que pagan mucho más que yo bueno yo pago harto tengo que pagar contribuciones que son cada vez peores o sea digamos son prácticamente eso sí que son expropiatorias bueno ¿y dónde está el resultado? o sea bueno yo personalmente no me beneficio para nada con lo que haga el Estado pero por lo menos me gustaría ver que gracias a estos dineros que uno pone y a ti te debe pasar lo mismo en tu familia hay una excelente educación la salud está funcionando bien la gente la atienden a tiempo cuando vas a una oficina pública te atienden bien y rápido que el medio ambiente realmente funciona ex ante y no a posteriori que no haya reglines que no hay personal de más que no haya pitutado que no hay robo bueno cuando uno no tiene claridad yo creo que la frase que la frase que dijiste el Estado a mí no me da nada yo creo que es prácticamente el problema que existe en nuestro país hoy que de alguna manera el programa de Sebastián Piñera en su inicio en su candidatura trató de posicionarlo y que es que finalmente el Estado que se quedó pasado en su política y en donde focalizar los dineros y las prestaciones era un Estado el Estado chileno se enfocaba en la pobreza pero cuando tú tienes un 8% pobreza vamos a subir ahora con la pandemia y la crisis económica y la crisis de violencia que tenemos va a subir pero pongámonos insistuémonos en que tú tienes un 10% pobreza si subes un poco más y tú focalizas el Estado hacia esas políticas hacia esas personas estás enfocándolo a una minoría no estoy diciendo que dejen de lado a la gente que vive en pobreza sino que el Estado dejó de focalizarse a la gran mayoría de la clase media clase media baja donde se necesita una red que sienta que tú pagas los impuestos estás trabajando pero que tú recibes algo a cambio bueno eso no lo pudo implementar porque su gobierno finalmente siempre estuvo estuvo trancado pero me parece que hacia allá deberían ir la focalización de los recursos mira te quiero juntar ya que estamos hablando del Estado del modelo y esto de que en Chile siempre reclaman desde la izquierda con respecto al modelo y la derecha se queda callada y esto lo quiero comparar con lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de esta demanda histórica del Departamento de Justicia de Estados Unidos y además tres estados que se sumaron contra Google por monopolio en las búsquedas de internet y además por prácticas ilícitas para poder adquirir ese monopolio y por qué lo traigo a colación y dices bueno ¿qué tiene que ver? bueno porque la pregunta que hay que hacerse con respecto a Chile y el famoso modelo que se critica es si alguna vez el modelo ha funcionado correctamente y ahí tenemos varias deudas por ejemplo tú sabes que la ley antimonopolio en Estados Unidos y el Departamento de Justicia fue en julio reciente cita a las cabezas de Facebook de Apple de Microsoft para poder explicar si es que están incurriendo también en prácticas monopólicas uno se pregunta bueno ¿eso ocurriría en Chile? no no ocurriría en Chile porque el modelo de mercado en Chile no tiene una institución fuerte que esté velando para que efectivamente se pueda competir cuando uno ve el tema de las famosas las colisiones de los supermercados de los pollos cuando uno ve que se concentran las industrias como lo que ocurrió con las FP que se fueron comprando entre ellas y fueron quedando tres cuando uno ve las ISAPRES que también se fueron comprando entre ellas y uno ve al final que el mercado chileno tiende a la concentración y no hay ninguna institución fuerte que esté velando para que no existan estos monopolios es que finalmente el modelo no funciona ahí es donde hay que hincarle el diente ahí es donde deberíamos tener una institucionalidad fuerte que sea independiente a los poderes económicos e independiente a los poderes políticos bueno yo creo que el modelo funciona a mí los datos que me hacen evaluar un modelo es cómo vive la gente y supongo que no habrá nadie que dude que el país creció enormemente en los últimos 20 años con el modelo ahora que dentro de ese modelo se produzcan fenómenos de concentración eso es un proceso natural del sistema capitalista la concentración y en todo orden de cosas la concentración del poder y del privilegio es un fenómeno natural es como la gravitación universal ahora en un país como nuestro con mercados tan pequeños yo casi me atrevo y esto lo discutí una vez en una comida completa en un mercado como el nuestro donde no hay muchos clientes digamos y sin embargo tú tienes costos fijos iguales la concentración es casi una necesidad la alternativa entonces tú es que tengas 20.000 pequeños actores que van a quebrar yo me acuerdo los tiempos por ejemplo cuando hubo la colusión de los pollos que hubo una escándalo y todo el mundo ponía los ojos en blanco bueno yo tengo suficientes años para recordar una época en que comprar un pollo era algo que la gente común y corriente podía hacer una vez cada 15 días al día domingo por lo caro que era y después con estas grandes firmas de pollo que se yo todas las que ustedes conocen el pollo se convirtió en una cuestión que está ahí a la mano que cualquiera compra cualquier día o sea un alimento absolutamente accesible para cualquier entonces para mí eso es lo importante no si en vez de haber 10 empresas habían 2 o 3 que incluso se ponían de acuerdo de repente bueno no pero que sea pecado yo no voy a entrar a discutir habría que examinar los números yo todo lo veo por los números pueden funcionar en Chile grandes empresas modernas sin concentrarse sin tener que estar repartiéndose el mercado con otras 10 porque si para repartirse el mercado con otras 10 tú no podés tener una empresa moderna una gran instalación tenés que volver a la época yo era cabrón chico donde llegaba la señora de campo con los pollos en la mano o sea que para mí finalmente qué nivel de vida tú tienes puedes comer puedes vestirte puedes mandar al colegio te puedes endeudar que también es un factor de modernidad que te puedes endeudar antes simplemente no te podías endeudar dicen la gente vive endeudada pero si ese es el progreso cuando yo era cabrón chico permítame volver la gente digamos que no era rica de frentón si quería comprar algo en una tienda por ejemplo me acuerdo las tiendas estas que venían electrodoméstica en esa época había una gran cadena que se llamaba ITES que tú los debes conocer los ITES bueno tú te tenías que endeudar directamente en la tienda y te puedo asegurar que era cara la cuestión pues era caro entonces después se transformó el crédito en un commodity cualquiera puede tener un crédito lo tenemos indirectamente con las tarjetas bancarias entonces de repente claro tú te puedes endeudar más de la cuenta la gente te obligó con una pistola puesta aquí entonces te puedes endeudar y te hay jodido y vas a dar al DICOM y todo lo demás y después te pones a lloriquear y le echas la culpa al modelo cosas como esas son bastante estúpidas y absurdas la verdad es que este modelo ha funcionado bastante bien dentro de lo que es dentro de lo que podemos llamar bien para cualquier entidad humana porque si estamos hablando de organizaciones humanas no angelicales yo quiero separar las cosas en relación a no es un problema de modelo lo que yo estoy diciendo dando el ejemplo de Google Estados Unidos tampoco está cuestionando su modelo lo que yo estoy diciendo es que si hubiera que no, no que si hubiera que mejorar nuestro modelo las grandes deficiencias del modelo en el mercado es que en Chile es muy difícil competir porque en general la legislación favorece a los grandes entonces la ley antimonopolio debiera en Chile debería ser muchísimo más fuerte y estar diseñada para que pueda promover la innovación y la competencia eso es otra cosa eso es otra cosa porque la innovación y la competencia ese es el punto de lo que yo estoy diciendo porque al final de cuentas cuando tú tienes un mercado tan cerrado y concentrado al final empieza a morir porque no tienes nuevos actores porque no se produce la eficiencia porque se supone que la competencia te la produce entonces donde hay quien cala el diente tiene que ver con eso con de verdad popular el mercado para que sea una competencia puede ser Nicole yo sé que tú sabes yo sé que no estás discutiendo el modelo estaba simplemente haciendo un análisis paralelo porque sobre este tema que tú has mencionado también yo escuché y he leído en otros momentos ahora no no se discute eso muchos análisis que me parece que no tomaban en cuenta ciertas realidades sobre cómo es la estructura del país qué es lo que puede permitir el país y a veces ocurre por mucho por muy obsceno que parezca que el monopolio es necesario o más bien dicho que no hay otro modo viable de hacer las cosas aquí tenemos una gran empresa monopólica podríamos decir o casi que es el Codelco o no podrían existir tres Codelcos compitiendo entre sí simplemente por darle el gusto al principio de la competencia es absurdo también que compitan los buques maniseros entre sí o que compitan las tiendas que venden artículos deportivos o que compitan los negocios que venden automóviles que hay como millones pero hay cosas que simplemente no tienen sentido y que incluso no solamente tienen que ser monopolios sino que tienen que ser regulados como por ejemplo yo creo que es la locomoción pública pero hay que hacerlo bien hay cosas cuya naturaleza propia productiva o la naturaleza del país donde están requiere la concentración pero por último es un tema debatible ese yo creo que en general cuando uno habla del modelo y juzga el modelo lo juzga en términos de cuáles han sido sus resultados para la población en general y yo creo que ahí hasta hasta la izquierda no los izquierdistas más más obcecados eso no no ven ningún hecho no ven realidad no saben sumar pero cualquier persona normal que observa su propia vida sabe que el modelo le cambió la vida a millones de chilenos nos cambió la vida me la cambió a mí que nunca fui pobre 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 te la cambió a ti Nicole nos ha cambiado a todos la vida y esto no ha sido solo por el modelo también está incluido aquí el tema del progreso tecnológico que es fundamental el modelo nos ha cambiado y otros modelos modelos que pretenden ser más justos equitativos y distributivos y que lo hemos visto estos experimentos a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI han sido un fracaso ¿qué más queremos saber de eso? cuando el Estado quiere hacer funcionar todo de una manera tal de que no haya monopolio que todo se distribuya bien y al final termina distribuyendo pobreza nada más termina distribuyendo pobreza miseria hambruna y finalmente represión que ya es la única manera que tienen de mantenerse en el poder pregúntenle a los venezolanos que están en Chile digo yo si los tenemos a mano es cuestión de preguntar uno se toca con venezolanos todos los días ¿no es cierto? en los negocios pregúntenle ¿por qué está en la capo? ¿será que el modelo chavista más distributivo el socialismo bolivariano funciona mejor que el modelo capitalista? parece que no parece que no funciona mencionaste Venezuela y me acordé de unas estadísticas que estuve leyendo de que juntan como países que han hecho el proceso constituyente y han cambiado la constitución finalmente son los países de los cuales Chile recibe mayores inmigrantes Venezuela está en el número uno Ecuador y además estamos hablando de países que no es fácil la llegada física a nuestro país porque una inmigración natural puede ser con países limítrofes puede ser Perú Bolivia por lo demás que también tuvo un cambio de constitución con Evo Morales y donde también tenemos una fuerte inmigración boliviana pero bueno hay otros países que podrían ser inmigraciones naturales por la frontera pero además tenemos inmigración colombiana y uno se pregunta ¿por qué? se supone que también pasaron por el proceso constituyente tiene una constitución que los protege de todo escrita por el pueblo Ecuador bueno y te la da colación por eso mismo porque países latinoamericanos con cambio de constitución son los países donde tiene personas emigrando fuera de esos países pero uno le hace todo esto argumento a alguien de izquierda incluso una persona que supuestamente un académico porque conocido de eso que se andan jactando sus títulos que se compraron en la universidad los patitos feos o alguna cosa así no entienden de repente uno llega llega a la especie de conclusión que esta gente tiene un tornillo de menos no entienden no ven los hechos solamente ven la palabrería ideológica los discursos los evangelios las doctrinas los cuentos de hadas no ven la realidad anda a decirles tú oye fíjate que precisamente los países con las constituciones más progresistas es donde la gente se está arrancando para ellos eso no tiene significado es como cuando le pregunté a la señora a Chileo o a Beatriz Sánchez sobre unos números y se molestó con estos números ¿qué es eso de los números? ¿qué es un número? le faltó preguntar la realidad no les interesa no les interesa y la realidad que les interesa la que ven es la realidad del poder el poder para ellos por supuesto déjame estimada Nicole el último bloque y luego continuamos conversando estos temas tan gratos gratos tan interesantes estos temas ¿no? bueno estimado si ustedes quieren invertir en Estados Unidos a propósito de escopeta invierta en usa.seglo un sitio en internet que les facilita todo no solo los procesos legales jurídicos como sea administrativos para invertir en otro país sino que tiene ofertas concretas inmobiliarias franquicias comerciales cientos miles miles literalmente 3.500 franquicias para que usted escoja cientos de ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos departamentos por comprar casas arriendos terrenos ¿se acuerdan esos terrenos que estaban cerca de la playa en Florida y ya se vendieron? siempre están apareciendo cosas así fuera de eso le pueden tramitar una viceresidencia en Estados Unidos y muy rápidamente le pueden tramitar y conseguir eso sí que no toma casi tiempo una cuenta corriente en un banco norteamericano que si usted va a hacer negocio allá es bueno tener una cuenta allá y para ahora no comprar sino vender y acá en Chile un inmueble les recomiendo a mi amigo Ángel Hey que es un corredor excepcional es excepcional no solo porque le haga publicidad yo aquí no 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 porque el hombre trabaja 7 días a la semana trabaja todo el día tiene método innovativo y como resultado de todas esas gracias y virtudes el hombre vende mientras otros corredores no venden nada nada el hombre vende y si los otros venden el vende más rápido fuera de eso Ángel se puede hacer cargo de administrarle sus arriendos si usted es rentista de tasar su casa de conseguirle un buen arrendatario todo todo lo que tenga que ver con asuntos inmobiliarios Hey ahí están los datos póngase en contacto con él dos cositas más recuerden amigos del sur que si ustedes se pueden sumar a esta campaña de la descontaminación terminando con esta historia de la chimenea o de la salamandre y todas esas cosas dignas del siglo XIX con los dispositivos que entrega miclimo.com una empresa premiada por sus innovaciones es otro mundo completamente distinto y si usted vive en el sur le van a dar 60 días para por si algún por algún motivo se arrepiente devuelve el equipo y le devuelven la plata 60 días para los del resto del país ya no corren los 60 días pero sigue corriendo la eficiencia extraordinaria estos dispositivos los del sur tampoco van a hacer uso de estos los 60 días yo creo que no va a haber nadie que se arrepienta estimados amigos póngase en contacto con miclimo.com y finalmente ya saben siempre dejo al final a Pablo Tolosa pero como es amigo uno siempre sale mal a los amigos no estar al final no significa nada es lo mismo el ajedrez de Pablo Tolosa espacioajedrez.com donde usted puede comprar una caja con todo lo que se requiere para jugar ajedrez incluyendo un manual para los chicos incluyendo 3 licencias para entrar al sitio también puede comprar el reloj digital para que el juego tenga el elemento tiempo que es importante para que no se convierta en una competencia de resistencia de paciencia al partido imagínense tiene que tener un límite de tiempo 40 jugadas por hora no cumpliste 40 jugadas en una hora perdiste de todas maneras le pone otro color y también viene con 3 licencias la distribución es súper rápida este es un regalo especial para los niños ya les he dado las razones no se las voy a repetir si yo hubiera estudiado ajedrez desde los 6-7 años en vez de la cuando era un pailón de 13 no sería tan tonto como soy a sus niños estimados amigos y vuelvo ahora con vuelvo con Nicole que más tenemos Nicole oye para ir cerrando un poco el capítulo del plebiscito que viene el domingo quiero mencionarte la editorial que escribió el lunes una de las editoras del Wall Street Journal donde ahí se puede de alguna manera constatar como ven el proceso que se está viviendo en Chile y ella titula la columna como la misión suicida de Chile y dice que la nueva constitución lo más probable es que hará del país un país más pobre más corrupto y menos libre y ella se pregunta varias situaciones dice que ¿por qué está en cuestionamiento la manera en que Chile llegó a bajar la pobreza a un 8% luego de haber estado casi en un 60 70% antes de los 90? dice que además Chile a nivel latinoamericano tiene la mejor cobertura en educación en salud etcétera ¿por qué hoy se lo están cuestionando? ¿y por qué recibe para ella en su editorial un respaldo popular esta medida cuando finalmente los chilenos lo único que han tenido es progreso? y responde con dos situaciones para poder tener alguna explicación de esto uno dice que efectivamente ha colaborado en este deterioro de la expectativa en la baja de crecimiento pero hace responsable en parte al gobierno de Michelle Bachelet donde se empezó a crecer cero ¿te acuerdas que hubo algunos semestres en cero? pero además donde Bachelet subió los impuestos aumentó las regulaciones y no hubo resultado de nada junto con el factor económico ella le suma algo que acá la derecha ha estado muy callada y tiene que ver con el adoctrinamiento marxista lo pone ella en las universidades en los medios sociales y en los medios de comunicación donde además no ha tenido una contraparte de la derecha chilena entonces dice que esa sensación de bienestar y seguridad que tenía Chile se ha ido desvaneciendo y que para terminar para darle alguno de los puntos importantes dice que cada grupo de interés va a poner algo en esa constitución y que va a salir un texto amorfo y se pregunta si esto va a terminar con la violencia en Chile así nos ven en parte o en una parte de Estados Unidos por lo menos con esta publicación esa persona esa columnista dices tú quién es editora del Washington bueno la editora se hace pregunta que se las podría contestar ella mirando su propio país en este momento porque uno podría preguntarse como un país tan rico como Estados Unidos con un nivel de vida como el de Estados Unidos tenemos los fenómenos que hemos estado viendo peores que en Chile incluso porque allá llevan dos tres meses seguidos no sé si ya continúan estos asuntos en las calles en algunas partes sí ha sido la violencia ha sido un mayor ha ido bajando pero ha sido fue más más prolongada que en Chile y también tenemos unas masas de hordas de energúmenos saqueando vandalizando y también tenemos un partido como el partido que quiere hacer un montón de cambios quieren eliminar la corte suprema y quieren demoler la institucionalidad lo central de la institucionalidad norteamericana en todo cuestión que lean usted los programas de los demócratas del Biden o sea el programa que le pusieron frente a los ojos y le enseñaron a leer a Biden entonces debiera saber mejor que nadie la respuesta debiera saber de que el crecimiento no garantiza nada porque la gente da por una cosa natural lo que tú ganas solamente te entusiasmas al principio cuando recién te llega a tus manos después lo das como algo natural y te hace crecer tus expectativas para algo más importante que no lo tienes todavía y te empiezas a sentir frustrado por lo que por lo que no tienes en vez de estar contento por lo que tienes y no haces ese raciocinio de bueno mis abuelos estaban peor o mis papás estaban peor yo estoy bastante bien pero no ya no te importa ya estás así y ahora quieres otra cosa ese es un factor hay otros muchos entonces es un fenómeno que se está dando y yo también lo explico en mi libro en su reacción porque este es un fenómeno más profundo de lo que está pasando en Chile no es un tema local ni siquiera es un tema local de Estados Unidos tampoco este es un fenómeno que también se está dando en Francia en Europa y tiene que ver con factores muy de fondo que yo lo examino hasta donde puedo en un libro que no tiene pretensiones académicas y entonces yo le diría a esta columnista bueno está pasando en Chile lo que está pasando en Estados Unidos lo que está pasando en Francia lo que está pasando en Alemania lo que está pasando en todos lados señora editora a eso se suma claro a eso terminan de meterle el balazo en la nuca a los países estos grupos de izquierda que son y siempre han sido maestros en el arte de la destrucción ¿por qué? ¿qué es lo que hay detrás de eso? bueno eso es tema para otro programa o para otro libro en realidad ¿qué es lo que está detrás? ¿qué es lo cual es el sustento psicológico de estos movimientos llamémoslos de izquierda o reformista como tú quieras y que siempre además causan más bien desastre y ruina que otra cosa habría que examinar eso tema para otro libro que voy a escribir más adelante pueden ser tendencias mundiales pero cada país tiene sus propias particularidades por supuesto y en el caso de Estados Unidos hubo una condena transversal algunos más enfáticas que otras del mundo político cuando comenzaron los desmanes con diferencias a mí no me pareció a mí me pareció a mí me pareció Nicole perdona pero que te interrumpa me carga de interrumpir pero antes que se me olvide yo seguí esta cuestión de Estados Unidos más de la que seguí en Chile la prensa se comportó igual que acá toda la televisión salvo Fox toda la prensa de Nueva York de Chicago todas partes y la mayor parte de los políticos incluyendo los políticos locales que estaban encima de los acontecimientos como tú sabes los alcaldes de los mayores que llaman allá de varias ciudades salían a desfilar con estos gallos o sea también observamos por supuesto hay diferencias también observamos la misma reacción del establishment que el que hubo acá fíjate mira que interesante por eso te digo yo que este es un fenómeno mundial claro con distintas velocidades ritmo, intensidad porque son distintos países pero hay una cuestión muy de fondo que tiene que ver con factores civilizacionales de gran alcance que están en marcha un poco lo que pasó en Europa en los años 20-30 después de la primera guerra mundial hay que estudiar ese periodo porque es muy interesante que también se descuajeringó todo y no por casualidad hubo movimientos totalitarios no solo en Alemania y Italia sino que los países del este de Europa estos países que inventaron después de la primera guerra mundial en Hungría en Chicoslovaquia en Rumania en Turquía en Grecia sigo la lista se descuajeringó todo y entonces quedó la crema guerras civiles matanzas luego vino la segunda guerra mundial la crema elevada al cubo luego la segunda guerra mundial siguieron los desbarajustes por varios años hasta que finalmente se organizó un nuevo orden europeo y mundial bueno ahora estamos en la etapa del descuajeringamiento esa es la realidad y se está viendo en todas partes es verdad que se ve en todas partes pero por ejemplo con respecto a Estados Unidos tengo alguna diferencia y contigo porque es verdad que varios alcaldes que eran demócratas no querían que fuera la Guardia Nacional tenían diferencia en la manera de enfrentarlo pero no hubo un apoyo como ocurrió acá no hubo un apoyo en justificar de una manera tan extrema el tema de la violencia y en serse parte de ello me pareció que hubo ciertos matices distintos sin duda y luego me parece que cuando tú eres un país desarrollado y vives estos procesos así como ser pobre en Europa no es lo mismo que ser pobre en Latinoamérica cuando tú vives esto de Farajuste y tú eres una potencia mundial tienes cierto sustento un poco más fortalecido para poder seguir adelante hay una sociedad civil que sigue adelante pero en países como nosotros donde la sociedad civil no es tan fuerte donde las instituciones además democráticas son todavía débiles y ahora todavía más me parece que el proceso se vía de una manera más dramática por supuesto estoy de acuerdo contigo que hay diferencia en lo que acabo de decir hay diferencia y es como una enfermedad o sea como la pandemia muchos se enferman pero algunos se mueren y otros se recuperan por supuesto y si eres más fuerte te recupera y si eres un viejito débil te morí o te puedes morir y un país como los nuestros por supuesto tiene menos resistencia que Estados Unidos un montón de cosas claro solamente quería indicar que tengamos en cuenta estas dos cosas que hay particularidades y hay fenómenos de fondo que están operando a nivel planetario por lo menos en el lado occidental del mundo y que también están operando en China fíjate interesante de otra manera por supuesto con otro idioma de otra manera pero también están empezando a manifestarse otros estilos ciertos ciertas fallas geológicas en el sistema que quizás son en parte explican el aventurerismo político en que ha caído la dirección del Partido Comunista Chino porque realmente cayeron en el aventurerismo ya pues están jugando con fuego están jugando a la guerra y de repente se pueden llevar digamos una pateadura pero descomunal y por qué por problemas internos también hay un factor de China y no era lo que te quería decir al final del programa pero hay un factor en China que quizás todavía faltan algunas generaciones pero cuando tú haces de un grupo de personas a millonarios multimillonarios como son los grupos que se están formando en China con personas que ya sus hijos han salido a universidades extranjeras sus hijos salen por el mundo y se compran un equipo de fútbol como es el caso de algunos fútbol italianos esas generaciones ya no están agradecidos del Partido Comunista porque no andan a pata pelada entonces algo va a ocurrir en algún minuto quizás vamos a estar yo voy a estar más vieja para poder verlo de estas generaciones que la riqueza ya no es suficiente sino que van a querer y van a necesitar mayor libertad bueno si eso es si pasó también en Chile con el gobierno militar al principio ciertos sectores estaban agradecidos porque les habían salvado el popó según lo veían ellos pero después se les empezó se les empezó a convertir en una carga y por eso se cayó el gobierno militar finalmente no fue por los que salían a tirar molotov en las calles fue porque ya nos contó con apoyo en sus sectores sociales digamos natural y la cuestión digamos se derrumbó eso es así oye nos vamos bueno el próximo jueves mira que interesante el próximo jueves cuando nos encontremos aquí ya vamos a tener el resultado el predicito vamos a tener yo no creo que va a haber un cambio como está vociferando Boris ni mucho menos por supuesto que no él también sabe que no lo está vociferando nomás porque le sirve políticamente pero vamos a ver qué pasa de todas formas alguna cosa veremos de nueva alguna cosa que comentaremos y en fin ahí vemos mientras tanto te deseo que un buen voto un buen voto que participe no sé lo que vas a votar y no me interesa saberlo pero quiero que participe toda la gente porque como he dicho muchas veces pase lo que pase por lo menos que tengamos la sensación que por último todos nos metimos en este barco y que no somos víctimas de la decisión de unos pocos chilenos sino que que estemos todos metidos en el barco ya nos equivocamos nos equivocamos pero nos equivocamos todos totalmente de acuerdo y porque justamente lo que te quería decir al final del programa algunas personas que veo en redes sociales y en algunos medios preguntan ciudadanos que no están participando de la política todo el día que no son parte del partido político y dicen veo como destruyen Chile el domingo pasado veo una clase política que nos polariza ¿qué puedo hacer yo? algunos preguntan yo de verdad quiero que Chile le vaya bien decían algunos estoy cansada de estas peleas constantes de la polarización estoy cansada de ver que destruyen iglesias que destruyen comercios ¿qué puedo hacer para ayudar a Chile? bueno yo creo que la primera parte para poder ayudar a Chile es salir a votar eso es lo primero que hay que hacer con la lata que era el domingo con toda la fiaca que a veces da incluso si usted ve algunas imágenes o le llegan whatsapp de que hay algunos lugares donde la gente empezó a ser destrozadas no importa usted salga a votar igual eso no va a pasar a haber un tremendo despliegue pues acuérdate que cuando hay elecciones se despliegan las tropas así que no y por último aunque haya miedo hay que hacer no hay que ser tan cobarde sí, sí, claro puede ser que haya riesgo a lo mejor uno se contamina a lo mejor llega tosiendo bueno pues y ¿quién es un cobarde? el cobarde es el que quiere no quiere sufrir ningún riesgo bueno ustedes son cobardes o son valientes ustedes son chilenos o son qué vayan a votar voten lo que a ustedes les parezca hagan su examen de conciencia si creen que el país se mejora con el apruebo voten apruebo si creen que el país se salva votando rechazo voten rechazo pero voten bueno nos estamos viendo el próximo jueves estimada suerte que estén muy bien que estén bien a nuestros auditores también exactamente bien